Caja de dirección asistida Es un tipo de dirección asistida que se caracteriza por ser compacta y contener internamente un tornillo sin fin y un eje dentado. Este tipo de dirección se utiliza en vehículos más pesados, todoterrenos, buses, camiones, etc. Y para generar la asistencia se sirve de una bomba hidráulica.